Hola, somos del equipo Wopperty, te queremos invitar a conocer una oficina que tenemos para arrendar en Morandé, entre San Pablo y General Maquena. Estos baños que tenemos a la entrada, una recepción por acá, pisos flotantes en toda la oficina. Y desde acá nos pasamos al privado, puede ser privado, estaciones de trabajo, es un espacio común, caben quizás escritorios en un, para acá es un buen espacio. Esta oficina está ubicada en el piso 16 con orientación hacia el oriente, tenemos una vista absolutamente despejada, muy muy bonita. Esta oficina incluye también las cortinas roles que ustedes ven por acá. Si te gustó, por favor contáctanos, los datos del corredor están en la misma publicación para que puedan agendar visitas y consultar referentes requisitos de arriendo. Los esperamos que estén muy bien.